Salmo 2 Salmo 2, el canto del Rey San Ambrosio habla que este canto se refiere al nacimiento de Jesucristo ya es una prefiguración de la encarnación se habla de la coronación de un rey se supone que literalmente era la coronación del Rey David pero propiamente la coronación de Cristo Rey es un Salmo real es el ataque que hay de un rey tanto internamente como externamente se ve por sus enemigos que se le enfrentan pero también el ataque más poderoso que tenemos los seres humanos que son el ataque interior, nuestro propio yo es una lucha interna que se va a fraguar entre el Rey es la guerra que se le hace al Rey y por tanto se están preguntando que si ese Rey los puede salvar es la pregunta que a veces nos hacemos todos de si de Cristo puede hacer algo por esta humanidad tan agobiada y doliente hay varios tipos de salmos o la clasificación de los salmos hay salmos de alabanza, de agradecimiento, de súplica este queda clasificado como un salmo real entre esos salmos está el salmo 18, el 20, el 41, el 45 hay varios tipos de en el camino los iremos comprendiendo este salmo está dividido en dos partes en dos partes la rebelión de los reyes o la rebelión del hombre el hombre y la respuesta de Dios a esa rebelión o sea el decreto del Rey Jesús es el bienaventurado por excelencia por eso en el salmo 1 se hablaba del justo ¿quién es ese justo? pues Jesucristo y es el único que nos puede ayudar ahora vamos a ver el hombre que prepara un fracaso y prepara ese fracaso porque le hace frente al Rey ¿quién es el único que lo puede liberar? pues el justo por excelencia que es Jesucristo Dios le está invitando a que el hombre venza su necedad y la única manera de vencer esa necedad es conociendo al justo por excelencia y al Rey de Reyes que es Jesucristo iniciamos entonces con las dos enseñanzas primero la rebelión de los reyes la voz del hombre Salmo 2 versículo 1 ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? la pregunta que se está haciendo aquí el salmista es ¿por qué atacan al Rey? ¿por qué se hacen planes entre ellos entre los hombres para atacar al reinado? es lo que nosotros hacemos Víctor Hugo el creador de la obra famosísima de los miserables tiene una frase lapidaria preciosa el hombre es un titán es un titán que lucha contra otro titán que es Dios pero no se nos olvide que el hombre es un titán enano es como la hormiguita que se enfrenta al elefante por eso el primer versículo nos dice algo ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? ¿por qué el hombre se le enfrenta a Dios? ¿por qué el hombre va en contra de la voluntad de Dios? ¿por qué a veces nosotros somos necios y vamos en contra de los mandamientos de Dios? es decir el hombre es necio porque planea un fracaso eso es como yo levantarme y planear y construir una casa y planear de que se me va a caer eso parece tonto pero es lo mismo que nos pasa a los seres humanos con el pecado buscando la felicidad caemos en infelicidad lo que hace Dan y Eva queriendo ser dioses terminan desnudos y escondidos eso es lo que hace el pecado en nosotros del versículo 1 al versículo 3 es la voz del hombre primero que se contraataca al mismo hombre pero también que contraataca a Dios ejemplo los filósofos Nietzsche por ejemplo dice que Dios ha muerto o sea el hombre es necio ataca directamente a Dios y en su necedad la respuesta que recibe son unas guerras mundiales entonces como Dios ha muerto lo quiero eliminar entonces las consecuencias de esa muerte las vemos reflejadas el hombre se desordena y el hombre cae en atrocidades totales esos son los planes que hace el hombre para lograr la felicidad terminamos en guerras totales y guerras que traumatizan al ser humano en su integridad Cristo por tanto es la salvación del hombre Cristo es la solución versículo 2 se yerguen los reyes de la tierra los caudillos conspiran aliados contra Yavet y contra su ungido esta es la mezcla de unos verbos la mezcla de los verbos en futuro en presente por eso se dice que se reunirán que va a suceder se está hablando ya de una manera profética del Mesías del ungido por eso se habla de la consagración cuando se habla acá que planean contra el ungido ese ungido traduce el Cristo eso es lo que hacemos nosotros los hombres enfrentarnos al Cristo no queremos que sea nuestro rey decía los judíos en el capítulo 19 de San Lucas versículo 11 no queremos que sea nuestro rey a veces nosotros con nuestras actitudes también le decimos lo mismo a Dios no queremos que sea nuestro Dios yo quiero ser mi Dios yo quiero tomar mis decisiones yo quiero hacer lo que me da la gana y fruto de eso tenemos las consecuencias que estamos viendo versículo 3 rompamos sus coyundas sacudamos su yugo hay dos niveles de enemigos cortar las sogas sacarse de las cuerdas las sogas son fuertes cuerdas querían matar a David literalmente era querer matar a David le quieren eliminar espiritualmente entonces se hablan de dos partes rompamos sus coyundas sacudamos su yugo es decir no le hagamos caso no le hagamos caso en este momento literalmente es a David porque David es el rey pero nosotros vamos más allá en la vida de la meditación del salmo el rey verdadero es Cristo y nosotros también hacemos lo mismo queremos quitarnos el yugo que él nos quiere proponer dice Jesús carguen mi yugo que mi yugo es más llevadero que cargar el yugo del mundo pero nosotros a veces somos necios y queremos llevar ese yugo del mundo nos enfrentamos entonces contra Dios como la persecución que tiene el mundo contra José María y el niño Dios hacia Egipto queremos internamente empezamos una persecución también todos los días por medio del pecado contra las cosas espirituales segunda enseñanza el decreto de Dios o sea la voz de Dios en estos tres primeros versículos escuchamos la voz del hombre ahora vamos a escuchar lo que Dios dice versículo 4 el que se sienta en los cielos se sonríe ya ve se burla de ellos aquí van a utilizar la imagen antropomórfica de Dios riéndose la risa es expresión de plenitud de grandeza de que yo soy más fuerte de que el verdadero el verdadero titán es Dios Dios es el único que se ríe cuando Dios le promete a través de estos tres personajes que se le aparecen a Abraham que van a tener un hijo dice que Sara se ríe Sara se ríe porque es imposible que Dios les conceda un hijo más adelante Abraham se va a volver a reír porque es que es imposible que él ya tiene 100 años y no tiene un hijo y Sara ya tiene 90 no tiene hijo y fuera eso es estéril entonces los dos expresan el símbolo de la alegría y de la risa pero de una risa negativa de una risa de creer de que saben más que Dios pero resulta que Dios les concede un hijo precioso y fuera de eso Dios le dice que ese niño se llamará Isaac y le preguntan ¿por qué se llamará Isaac? y Dios dice significa yo me río o sea que el que se ríe verdaderamente es Dios quiere decir de que Dios es el titán mayor es el creador y nosotros somos las criaturas nosotros somos la hormiguita él es el elefante y nosotros estamos dependiendo siempre de él y cuando el hombre depende de Dios goza disfruta de todo no estamos para estar encima de Dios ni de sus preceptos ni de sus mandamientos por tanto Dios se ríe quiere decir en hebreo mida keneket midat es decir medida por medida si te quería reír de los enemigos pues Dios se reirá de ti Dios se reirá de ti lo que quisiste hacer con el otro Dios lo hará contigo Dios se reirá en dos planes en el plano físico y en el plano espiritual habrá un juicio final pero también habrá un tormento espiritual terrible para el ser humano dice el versículo 5 luego en su cólera les habla en su furor los aterra versículo 6 ya tengo yo consagrado a mi rey en Sion mi monte santo el consagrado era lo que se llamaba el ungido o sea el Cristo por tanto el rey consagrado es el Mesías la desobediencia al rey es directamente una desobediencia contra Dios desobedecer al rey directamente desobedecer a Dios el hombre es capaz de crucificar a Cristo pero Dios es capaz de resucitarlo por eso dice ahí ya tengo yo consagrado a mi rey en Sion mi monte santo es decir que al fin y al cabo Dios vence Dios se ríe Dios resucita a su hijo amado Jesucristo o sea que Dios siempre gana continúa la voz de Dios versículo 7 voy a anunciar el decreto de Yahvé él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy el rey proclama que él es el lugarteniente de Dios en la tierra diferente del rey de Israel que es el hijo de Dios por adopción voy a explicar esto los reyes de Egipto y los reyes mesopotámicos estaban convencidos que ellos eran hijos de Dios por el semen o sea que ellos habían nacido de la divinidad y por eso buscaban que se les adorara los reyes de Israel reconocieron que ellos eran reyes y eran hijos de Dios por adopción eso no se nos puede olvidar porque lo que quiere el mal es que yo usurpe usurpe la grandeza de Dios y que yo me edifique como el rey que yo me edifique como el creador no, no, no yo tengo que reconocer mi ser de criatura que dependo de él dependo de él por eso dice Dios en el versículo 7 voy a anunciar el decreto de Yahved él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy es una imagen mesiánica porque desde ya se vislumbra que es Cristo Jesús es el decreto del padre tú eres mi hijo Hechos capítulo 13 versículo 27 yo te he engendrado hoy y cuando dice yo te he engendrado hoy va mucho más allá es la resurrección es la resurrección es te he resucitado para la nueva creación versículo 8 pídeme y te daré en herencia a las naciones en propiedad los confines de la tierra Mateo capítulo 28 hasta el fin del mundo pídeme lo que quieras porque te quiero bendecir pídeme lo que quieras porque te quiero bendecir versículo 9 con cetro de hierro los quebrantarás los quebrarás como vaso de alfarero aquí aparece la imagen del alfarero de una manera benéfica es decir que se trata como con cariño Dios que quiere cuidar al hombre que lo quiere restablecer pero también se presenta la imagen fuerte represiva la del hierro es decir la justicia de Dios actuando en el hombre termina el salmo con una exhortación conclusiva versículo 10 y ahora reyes comprended corregidos jueces de la tierra es decir Dios quiere crear la conciencia en el hombre a través de este salmo que el se realiza sirviendo alabando creyendo en Dios no se realiza yendo en contra de la voluntad de el se despersonaliza se deshumaniza por eso nos hace un llamado de atención a todos ahora reyes comprended corregidos jueces de la tierra que versículo 11 servida besad sus pies no se irrite y perezcáis en el camino pues su cólera se inflama de repente dichosos los que a él se acogen este salmo termina con la bienaventuranza es decir dichoso si yo me acojo al señor dichoso si yo respeto al señor dichoso si yo amo sus planes por eso la honra al hijo no hay una cosa más preciosa que eso al hijo de dios la honra a cristo antes éramos esclavos pero se nos ha prometido la manifestación en cristo de la bienaventuranza hermanos ánimo pues que el señor nos regale a todos el don la gracia la alegría de poder no planear la destrucción de nosotros con el pecado sino al contrario planear la perfección un camino agradable a través de el camino y la voluntad de dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los vidrios amén no 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 no